Luis Núñez La situación con usted en su finca, ¿qué fue lo que pasó? Nos robaron 11 animales aquí en la finca, entonces nosotros pusimos la querella ahí en Pimentel y después de eso agarramos a una gente con 2 animales en su casa fuimos a la policía, la policía fue, se cayó atrás, le fue a partir a los tigres y ya eso se acomodó hace más y no han hecho nada por eso yo estoy aquí, voy a avisar a los comunes generales a ver qué atención le responden a eso ¿Dónde queda ubicada su finca? Ahí, en Casa de Alto Pimentel ¿Ya ha pasado otras situaciones sobre eso? Sí, hace tiempo que están robando animales ya ¿Qué le dicen las autoridades aquí? Bueno, yo dije que van a resolver, que van a caer a atar a los ladrones ¿El llamado a usted le hace a las autoridades? Ah, yo que pongan cartas en el asunto porque nosotros no queremos que nos siguen robando animales que ya es demasiado que se han robado entonces no podemos seguir en esta situación ¿El estimado ya de esa pérdida de la que usted tuvo? A ellos van en una pérdida cuantiosa porque ya hay vecinos de nosotros le han robado más de 50 animales también y a nosotros nos han robado más de 30 Si los oficiales no temen, no poseen, ¿qué eran ustedes? Bueno, nosotros estamos poniendo cartas porque la prueba está que ya agarramos con animales y estamos en eso para seguir continuando y ver cómo llegamos a que se haga justicia pero también necesitamos la ayuda de la policía y de la gente del orden Luis Núñez Luis Núñez Luis Núñez